Nadie es perfecto. Bueno, vamos a meternos en el mundo del espectáculo, ¿te parece? En el fabuloso mundo del espectáculo. Y como siempre, hablamos con figuras prestigiosas del mundo del espectáculo. Y ahora tenemos la oportunidad justamente de hablar con un actorazo. Señoras y señores, le damos la bienvenida al señor Fabián Llanora. ¡Un aplauso, Peña! ¡Bien, Fabián! ¿Cómo va, Fabi? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Todo bien, todo en orden. Aquí andamos. Comenzando la semana, seguramente vos también, me decían que bajabas recién de un avión. Sí, recién bajo de portadas y estoy llegando, acabo de llegar a Buenos Aires. Va a hacer teatro 39 escalones, estuvimos en Caco, en Corrientes y en Misiones. 39 escalones, que creo que va a estar en Córdoba, me parece, ¿o no? Sí, va a estar en Córdoba esta semana. ¿Viste? Sí, lo leí esta mañana, justamente. Sí, mi cuña maquina y en Carlos Pase. ¡Qué bueno, qué bueno! Fabi, ¿cómo estás? Bueno, a full con el teatro, pero también a full con el cine, ya que tenés una película en cartelera que viene muy bien, en una película familiar, Locos Sueltos en el Zoológico. Así es, Locos Sueltos en el Zoo, que se acaba de estrenar y que arrancó muy bien el primer fin de semana y estamos muy contentos. O sea, comedia blanca, una comedia muy tierna, muy divertida para toda la familia. Una opción argentina, digamos, porque también dicen que ahora los padres dicen ¿en qué hacemos? ¿en qué vamos a ver? ¿la subtitulada? ¿la que está doblada? No, no, bueno, está en escena argentina, con escenarios nuestros, con actores que la gente se reconoce de su televisión. Eso tiene un valor también. Totalmente. Tal cual, y un el en caso también de primera, ¿no es cierto? Totalmente, un el en caso, un el en caso de Emilio Dienzi, Fernando Fernández de Rosa, Gladys Arimonti, Magdalena Tardomio, Lorgualdo, Pachu Peña, Inangeline, Luciana Salazar, qué sé yo, bueno, un el en caso. Y tiende a correr la misma suerte, por ejemplo, cuando el año pasado se hicieron Los Bañeros, la película, después terminó siendo una obra de teatro, una comedia en Carlos Paz. ¿Esta como que puede llegar a verse en algún teatro de temporada? No, no creo, no creo, no creo. ¿Pero porque no hay proyección o porque es medio difícil con la producción? Sí, por todo, pero además no te olvides que Bañeros ya es un título consagrado. Claro, claro. Y en escena ahí se hizo el teatro. Después de hacer diez Bañeros, cuantas generaciones, y es una marca, el título es una marca, pero el quinto estaba tan repetido. Fabián, ¿qué tal? Matías Catoira, te saluda. Hola, Matías, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Te quería preguntar cómo ves el cine nacional, vos. Bueno, muy bien. Me parece que de gran nivel iba creciendo día a día, y las producciones son cada vez más en el gusto internacional, no solo el nacional, y la gente se acostumbró a ver cine nacional también aquí en la Argentina. Así que la verdad que lo veo muy bien, son muy bien para contar, muy bien para... Han encontrado una forma nueva de contar las historias, los actores... El casting es distinto, o sea, se ha ayornado todo eso y se nota mucho. Sí. ¿Y cómo es, con respecto a esta película en particular, después ver las escenas y, por ejemplo, ver las partes en las que los animales hablan, y que vos estuviste en la grabación, y cómo es todo eso? No, bueno, muy lindo. La verdad que nosotros no estuvimos en la grabación de los animales, por eso se grabó durante octubre y noviembre del año pasado. Y nada, la verdad que lo que hicimos nosotros es grabar o filmar nuestras escenas, y ya lo demás estaba hecho, y después, bueno, con producción, todo lo que es la digitalización, quedó en las voces, cómo mueven la boca a los animales, y eso se hizo después, pero antes se grabó con métodos no invasivos, para no mostrar los animales, sin flash, sin luz, sin nada, y la verdad que se hizo todo muy, digamos, muy seriamente, ¿no? Sí. Tal cual. Fabián, participaste en muchos programas, tenés una larga tira de programas importantes, que tienen que ver con la comedia, de la familia Benvenuto, hasta los últimos que creo que han sido los Grimaldi, una familia de locos, por Canal 9. Digo, ¿hoy en día está ese espacio para el comediante, en alguna ficción, o en algún programa de la televisión argentina? Es más difícil, porque, digamos, son como moda, vos fijate que, hay como menos, menos comedia, menos programas de humor, yo por ejemplo, salen volver rompeportones, y la gente me dice, ¿cuándo hacen un programa de nuevo de esos? Tal cual. Hay 17, hay 18 años que se hicieron programas, no se hicieron más, pero vamos a ver Benvenuto, no se hicieron más, digamos, bueno, son modas, la televisión va avanzando, va creciendo, y estas cosas que vos decís, después cuando pasa algo, como cuando se hace, después a lo mejor no tiene reto, y dice, es que teníamos razón, y a lo mejor sí, no lo sé, la verdad que, es verdad que la gente un poco como lo que lo añora, la nostalgia, bien. Fabián Nicolás Sosa te saluda, ¿cómo va? Hola Nicolás, ¿cómo te va? Bien, buen día. Bueno, lo que quería consultarte, en realidad era, siguiendo por el plano de la televisión, esto de que se pongan muchas novelas turcas, que sean enlatados, así que, que quizá no son tan costosos como llevar adelante una producción, ¿cuánto influyen también en los actores, que muchas veces encontraron un lugar en la tele, cuando ya hay elencos que, a través de distintos productores, vienen como conformados desde antes, se complica, o, no sé, ¿qué opinión te merece esto de que se, ahora por lo menos esté como en esta moda de, en la tele meter novelas turcas, ponele? Mira, a ver, las novelas extranjeras, turcas, brasileñas, y demás, son una consecuencia, del costo, que tiene para las productores nacionales, internacionales, hacer canales, hacer ficción, y eso pasa poco porque, por la crisis económica que vive el país, la televisión no le escapa, a la crisis económica que vive el país, tampoco los teatros están funcionando como debían funcionar, las entradas no se pueden cobrar, con lo que se tendría que cobrar, es decir, históricamente, la entrada de teatro estuvo, seis veces, siempre fue seis veces el precio, la entrada de cine, históricamente, hoy, si vos cobras seiscientos pesos una entrada de teatro, es carísimo, y eso, Fabián, y eso que decís, es cien por ciento real, porque, si no mal recuerdo, yo siempre cubro la temporada, por lo menos, de Carlos Paz, y las obras hace tres años, que prácticamente, cobran relativamente lo mismo, lo mismo, pero justamente, ¿por qué? porque no pueden subirle el precio, porque si, teniendo el precio que tienen, hay muchos que salen perdiendo, o que tenés la mitad de la sala llena, con más, con más, un importe mucho más elevado, sería peor todavía, ¿no? Totalmente, totalmente, pero uno tiene que estar fijándose, en el bolsillo de la gente, si o si, claro, a la gente que va, por ejemplo, a la calle corriente, vos estás hablando, de dos entradas, de trescientos pesos, no tengo mucho más, trescientos, trescientos cincuenta pesos, estás hablando de seiscientos, setecientos pesos, y más una pista, el estacionamiento, estás hablando, para dos personas, tres horas, mil pesos, y a la gente le duela, eso es el bolsillo, y qué pasa cuando vas al interior, justamente, cuando son casos puntuales, porque en temporada, estamos invadidos, ¿no es cierto?, de obra de teatro, pero cuando la gente, a lo mejor, tiene una oportunidad, de decir, bueno, el fin de semana, viene, treinta y nueve escalones, y va, ¿cómo es la reacción de la gente ahí? Mira, en lo que tiene la ciudad, es que cuando vos tocas un punto, por una ciudad, por vez, es decir, nosotros, el jueves en resistencia, el viernes en corrientes, el sábado, San Espeña, y el domingo en Posadas, y esa ciudad te espera, es una ciudad por un día, entonces, tenés más posibilidad, de meter más gente, aunque también, las plazas, muchas veces, están sobre estructuradas, de gira, porque al no funcionar, la calle corriente, como funcionaba antes, los elencos, salen de gira, salen mucho más de gira, y además, también, como no hay tanta televisión, vos fíjate que hoy, en la Argentina, hay dos giras, hay dos ficciones, dos ficciones, en toda la televisión argentina, nacionales, tal cual, tal cual, no debe haber treinta actores contratados, no hay treinta actores contratados, en la televisión argentina, claro, es una locura, y es una locura, entonces, claro, la gente hace, arma teatro, los sectores armamos teatros, para vivir, y la gente quiere ver, quiere ver muchas veces, en el teatro, lo que ve en la televisión, porque por ejemplo, el fenómeno de Esperanza Mía, que ahora se trasladó al teatro, dentro de todo, está dentro de los primeros, más vistos, en Calle Corrientes, y bueno, me parece barro, digamos, a ver, primero, me parece barro, que la gente, que ve la televisión, le gusta ir a sus actores, al teatro, a ver los envío, además, Esperanza Mía, tiene musical, tiene un encanto, muy particular, que es este, lo que es ese romance, de los chicos, y bueno, es para un público, que va en vacaciones de invierno, a ver, estamos en armado, y a mí me parece muy saludable, muy bueno, y me parece, y ojalá que les vaya recontra bien, porque es un producto nuestro, porque son actores nuestros, y porque tienen el derecho, que se han ganado con el rating, el propósito público, a mí eso me parece bárbaro, y se hacía hace muchos años, ella ha hecho un cantito, con amigos, con amigos, lo ha hecho Puy, con grandes padres, digamos, no está mal, es una opción, y la gente tiene la opción, dirá, ver lo que ve en televisión, todos los días, verlo en vivo. Es lo que le pasa a Pedro Alfonso, desde hace años, también un poco, ¿no? Sí, y bueno, lo de Peter también es, digamos, es como un fenómeno, la verdad que es poco común, lo que le ha pasado a él, pero también está en el secreto, de armar buenos espectáculos, de poner producción, de poner mucha publicidad, de dar trabajo a mucha gente, y bueno, y después el derecho que se ha ganado él, con el derecho que le otorga al público, que dice que lo va a ver. Claro, claro, ¿y qué te gusta más Fabián hacer? Digo, ahora que uno se relaja más, quizá en la temporada invernal, que en la de verano, cuando en los veranos hay un poco más de líos, donde se busca más, este, alguna otra cosa, que no tiene nada que ver con lo profesional, yo recuerdo, no sé si fue, se infirieron miles con quién, que a veces trajo también algunos bolonquis, que quizá, no sé si te alejaron de la prensa, pero bueno, también te hicieron como, es que darte un costado, como para que las aguas calmaran un poco, ¿preferís más evitar ese conflicto veraniego, o el invierno también trae sus buenas cosas? La verdad que yo nunca me metí en un conflicto, gracias a Dios, nunca necesité de los programas, de espectáculos o de chimentos, para que me fuera bien, nunca me metí, nunca contesto, nunca voy a un piso de esos, tampoco nunca me invitan, porque saben que no voy, nunca me llamó por teléfono, nunca me invito a un piso, nunca, nunca me llamaron. ¿Sentís que no es tu lugar? No, no es mi lugar, y no, digamos, tampoco me parece que sirva para vender un espectáculo, de hecho, los espectáculos, bueno, mira, te digo, no, una realidad, la ex novia de Real estuvo en bañero, y bañero fue quinto en recaudación, no fue primero, y Real se pasó vendiendo el bañero todo el verano, tal cual, no sirvió de nada, digamos, esas cosas son así, nosotros nunca tuvimos un peso puesto en un programa de espectáculos en el verano, y salimos primero, sin fin, la última temporada que hice en Mar del Plata. Fue terrible, porque hasta marzo que no paraban. Sí, paramos el 10 de marzo, por el 20 de diciembre, y fuimos primero, más recaudación, y más gente metió. Impresionante. Es el espectáculo que más recaudó. Claro. Sí, ahí habla de las pautas, digamos, de las grandes diferencias, de muchas veces cuando hay también buenos elencos con buenos textos, y hacia donde también la gente va, buscando... La gente no es sonsa, la gente sabe lo que va a ver, y después recomienda o no recomienda. Claro. La gente después dice, sí, esto me gusta, esto no me gustó nada, y va a la playa y dice, no, va, yo sabés, vos decíos malísimo, o andaba y me morí de risa, o me gustó, o me emocioné, digamos, este, el año que nosotros salimos primero, salió el segundo, el placar, tercero vale todo, o sea, espectáculos de teatro. Sí, sin duda. Con Florencia Peña, con Pinti, con Pinti y Diego Ramos. Nosotros tuvimos la suerte de ser primeros de esos espectáculos, pero eso es un placer. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Eso es lo mejor que te puede pasar, digamos. Entonces, y el año pasado, que no estuve yo en Mar del Plata, primero Franchella y Suar, segundo Darín, entonces, la gente apuesta a las cosas. ¿El cuál? Por lo menos en Mar del Plata y en Carlos Paz, los espectáculos de teatro funcionan bien y los espectáculos así, más televisivos, funcionan muy bien, pero cuando están bien hechos. Claro. Cuando están bien hechos, y cuando, vos me hablabas recién de Peter, Peter, yo vi lo que hace Peter y Carlos Paz, y pone mucha producción. Claro. Es un espectáculo que vos lo ves y a lo mejor no es lo que es de tu gusto teatral, pero no podés dejar de reconocer que es un producto que tiene, que está muy bien armado y dirigido a un determinado público y bien pensado para ese público. Bueno, es una opción. Pero que no siempre depende de la producción y de la inversión. Por ejemplo, los bañeros han hecho un despliegue alucinante y sin embargo quedó ahí, ¿no? Sí, tenés razón. Bueno, a lo mejor no le gustó tanto el espectáculo a la gente. Claro. Y no funcionó el boca a boca. El boca, sí. Fabián, cambiando un poco de tema, yo te quería preguntar, en una entrevista dijiste que te basabas mucho en tus herramientas de aprendizaje, en la observación y la comprensión de las personas con las que trabajaste. Y te quería preguntar, ¿cuándo decidió trabajar con grandes actores como el caso de Luis Brandoni, por ejemplo? No, el Brandoni es uno de mis admirados de toda la vida, desde que tengo 15 años. Una admiración profunda que tengo con el Beto y tengo la suerte de poder ser su amigo de ir a cenar junto después del teatro, que me haya invitado a su casa a comer, me haya venido a mi casa a él, qué sé yo, tengo ese honor. Brandoni es un actor brillante, impresionante y lo he observado desde que tengo uso de razón y me gusta el teatro. Digamos, después tuve un gran referente que es mi viejo, que es un gran actor, un gran actor y también me enseñó todo. Y después el poder de observación tiene que ver con, qué sé yo, bueno, para mí me parece que es innato esta cosa de mirar a la gente, el colectivo, cómo procede, cómo mira, cómo se duerme, cómo gesticula, cómo habla, cómo camina. Eso se me hizo una costumbre de chiquito y después cuando en teatro me pidieron que lo utilizara yo ya lo venía utilizando, digamos. Claro. Sí, el poder de observación todos tenemos. Claro, sí. Algunos sabemos sacar ese costado de la persona para armar el personaje y darle una característica definitiva, ¿no? Tal cual. Hay que afilar la vista para poder ver esos detalles y bueno, tomar lo mejor que se pueda. Fabián, como siempre, es un placer hablar con vos, sos un actor de primera y la verdad que estamos muy agradecidos sabiendo que recién te bajás del avión, cansado y todo, sin embargo, tuviste tu tiempo para darnos a nosotros. Ningún problema, un placer y cuando ustedes lo dispongan aquí. Dale un gusto, así será. Qué bueno.